Música Le presentamos el prototipo experimental de vivienda social. El costo de esta vivienda andaría aproximadamente por los 40 millones de euros, por ese monto ya tenés dos módulos de habitaciones, una zona común y lo que sería el módulo húmedo, donde está el baño, con ducha y demás. También según la experiencia de los que han vivido en el prototipo experimental, nos han comentado de que en invierno es bastante confortable también la temperatura, por ende ni siquiera han utilizado calefacción, o sea que se mantuvo una temperatura bastante confortable de 23 a 22 grados aproximadamente. Música Me hace pensar que en vez de estar tirando tantas bolsas, hacer tanta basura, podés reutilizar eso y que sirva para algo, para la comunidad, así como los ladrillos. Eso nos da mucha satisfacción a nosotros los investigadores de cómo el prototipo se ha comportado ya a un año de lo que sería su construcción y bueno, siempre vamos evaluando un poco las vivencias de la familia y demás, que nos van arrojando puntos fundamentales para esta investigación, entre ellos la humedad que es un factor fundamental en nuestro país. El primer prototipo experimental en Paraguay que se ha hecho con los ladrillos de plástico reciclado. Bueno, estos serían los vestigios de lo que eran las bolsitas, que son las bolsitas aglutinadas de super, que pasan por un proceso de calor y sirven como materia prima para hacer nuestro ladrillo. Aquí también tenemos un poco lo que serían los restos de lo que serían los cables, que nosotros incorporamos dentro de la mezcla y que para nosotros es potencial materia prima también. Al principio fue una sorpresa saber que iba a ser de reciclaje de bolsas, cables, y con un poco de miedo, pero también con la esperanza de poder tener hogar propio. Como ven, nosotros incorporamos tres tipos de ladrillo con tres diferentes tipos de plástico y lo que hicimos fue someterle a este prototipo experimental a las condiciones más extremas. Entre ellas, por ejemplo, en la parte de atrás circula lo que sería una naciente, entonces eso nos iba a dar como un detonante de la humedad, de cuánta humedad el ladrillo estaba consumiendo. Entonces aquí lo que vemos un poco es que no hay vestigios de humedad dentro de lo que sería la vivienda. También el confort de la vivienda, donde se mantiene una temperatura de 23 a 24 grados en la parte interna, siendo que en la parte externa tendemos como 36 a 37 grados aproximadamente. Es una experiencia increíble. Estoy muy agradecida con las arquitectas y con la presidenta del asentamiento que nos haya dado esta oportunidad de tener nuestra casa propia.